¿Qué es la docencia pregraduada universitaria? Con la Universidad Alfonso X el Sabio. Creemos que va a ser una asociación extraordinariamente fructífera en sus resultados, que son la formación de médicos excelentes y lograr que efectivamente los estudiantes consigan una excelente formación desde el punto de vista teórico, pero también que aprendan cómo se debe de relacionar con los pacientes. Me gustaría que fuerais capaces de sentir con el paso del tiempo los valores que tiene este hospital. Tiene un activo que es fundamental y que os conviene aprender pronto y saber destacar, que es el trato, el trato al paciente, el paciente es el eje. Pensamos que la sanidad es un bien público y que hay que cuidar, hay que hacerlo de una manera eficiente. Tenemos que ser capaces de que os sintáis cómodos, contentos y que cuando salgáis de aquí tengáis un excelente resultado. La universidad desde luego ha hecho una apuesta importante con este hospital porque pensamos que aquí se va a dar una formación muy científica, muy del siglo XXI, pero quiero destacar lo más importante en la formación y es que los estudiantes sean buenos médicos. Y que se sientan satisfechos de poder decir, yo me formé en el hospital de Villalba y ahí aprendí lo que soy y lo que doy a los pacientes. Sois privilegiados. Vais a tener una unidad docente a vuestro servicio, pero también tenéis una gran responsabilidad porque formáis parte de esa primera promoción que saldrá como médicos de este hospital, que tendrá que cursar el MIR y quiero que destaquéis en los puestos altos de la clasificación. Es un momento buenísimo para venir a comenzar su formación ya que van a ser los primeros estudiantes que recibimos con todo lo que ello representa. Les vamos a dedicar todo nuestro tiempo, toda nuestra atención. Van a poder utilizar todos los recursos radiológicos de laboratorio y fijarse cómo trabajan los profesionales del hospital. Al ser la primera generación nos resultaba un privilegio muy grande ya que vamos a ser como la innovación de este hospital y considero que el grupo de profesores y de profesionales es increíble y que es una oportunidad que no podemos dejar escapar.